La muerte del Señor anunciamos hasta que venga. Después de haber tomado el pacho, tomó la copa y siente. Esto es mi sangre que por vosotros se dejaba. Esta es la copa de la copa. Beba, beba todos. Porque las veces que comienzas este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que venga. Yo, ministrando, amados hermanos, lo doy a vosotros. Que este sea un momento de renovar nuestras vidas a un compromiso de adoración con nuestro Dios, pero también que sea un momento de renovar nuestras vidas en el compromiso de amar, de amar a aquellos que nos rodean. Voy a pedirles que por favor, al momento de tomar el pan, tome también la copa. Lleguen solamente el pan a sus labios y la copa espere un momento. Hasta que todos estemos listos, tomemos la copa. Voy a pedir que a los hijos, hijos del pacho, que están con usted, por favor, le ayude a usted a que mantenga también con solidaridad, con reverencia, con el reconocimiento de lo que estamos haciendo, el pan y la copa. Que el niño lo lleve también el pan a sus labios y que espere también en su momento al tomar todos juntos la copa. Clavé con todo mi corazón, respóndeme que va y guardaré tus estatutos. A ti clavé, sálvame y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las misilias de la noche para meditar en tus maldados. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, dedícame conforme a tu visión. Se acercaron a la maldad los que te persiguen, cercano de tu rey. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios y para siempre los has establecido.